¿Qué tal, amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con nuestros amigos de Sotaco Anime Band Rock y nos platicarán algunos pormenores de esta propuesta musical. Hola, yo soy Alex y yo toco los teclados, bueno el teclado no. Soy de los miembros fundadores, empezamos Sotaco más o menos en los primeros ensayos como en diciembre de 2012 y nuestras primeras presentaciones fueron más o menos en marzo de 2013. Mucho gusto, yo soy Caro Esquerro, mi función en el grupo es, bueno, soy la vocalista, una de las vocalistas principales y también coricia. Sotaco Anime Rubán tiene un nombre muy gracioso, Sotaco en el DFI, bueno, en esas tierras les dicen a las personas pequeñitas de mi estatura y en ese entonces teníamos un vocalista que era más o menos de mi estatura, que en el campo quedaba muy alto y fue por eso y también es un juego de palabras porque con la palabra otaku a la que se refiere a la gente que le gusta el anime, los videojuegos, ese tipo de cosas y pues es como una mezcla entre esas dos palabras. Hola, yo soy Orlando Farrell, soy el vocalista de Sotaco. Bueno, prácticamente nosotros elegimos lo que son las canciones que nosotros tocamos en las presentaciones debido a la comercialidad que tienen o a la moda en la que están en la época. Entonces son canciones muy clásicas que todos se saben. Es por eso que pues también mucha gente pues corre a las canciones, canta con nosotros. Hola, yo soy Josué Carrera, soy el guitarrista de la banda Sotaco. Principalmente buscamos canciones que como había mencionado Orlando, mucha gente sepa porque es prácticamente, aunque a lo mejor tienen años que no las escuchan, el momento en que nosotros tocamos una parte de alguna canción de Dragon Ball o de los caídos de Sotaco, toda la gente reacciona porque toda la gente recuerda que llegó a nosotros en algún momento a ver esas caricaturas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Valencia y soy bajista en la banda Sotaco. Pues la verdad no, en este aspecto actualmente en San Luis creo que no tenemos competencia, no por otra cosa más que no hay otra banda parecida a Sotaco en ese aspecto. Bueno, pues esto fue una charla con nuestros amigos de Sotaco Anime Band Rock, que nos compartieron esta experiencia que han podido llevar a cabo en algunos conciertos en los cuales han participado aquí en la capital Potosí.